¡Tres! ¡Ese es buena hora! ¡Bienvenido alcalde! Sigamos haciendo obras, tenemos muchas obras todavía por inaugurar y aquí está el alcalde desde temprano en todas las zonas. Gracias, muchísimas gracias. La alegría es para ustedes y eso es bueno que se haga así, porque de lo que se trata es de trabajar por la gente, de estar con ustedes, acompañándolos. Estaremos siempre nosotros firmes. Estamos muy agradecidos por la obra. Calle Obispo Antezana, que corría riesgos, no tenía barandas, ya estaba ya en mal estado, ya se ha reconstruido y dado seguridad. Luego el encarpetado y los sumideros que ha mejorado el lugar. Mis profundos agradecimientos por esta obra, por esta obra tan digna que todos hemos participado como autoridades, empezando desde nuestro señor alcalde Iván Arias. La Paz, Ciudad de Movimiento, Gobierno Autónomo Municipal.